Tenemos que parar la coalición contra el progreso. Aquí se ha producido una coalición contra el progreso desde el primer día. Se ponen de acuerdo. ¿Cómo se puede decir que no van a pactar nunca con el PSOE? Y van a pactar con la extrema derecha. Es una anomalía histórica. En ningún país de Europa pueden entenderlo. Esto es así. Y desde luego cada día que hablan es que es terrible. Lo que dice el número dos de Madrid, que estuvo por aquí, por Alicante, bueno, no sé, de verdad, de verdad, no quiero decir nada. Y la Cayetana, ¿qué os voy a decir? O sea, por favor, por favor, es que no se puede ser mafacha, de verdad, es que de verdad, ya no se puede. Quieren blanquear lo imblanqueable, que no.